En un golpe significativo contra el narcotráfico, la seccional de tránsito y transporte del Magdalena Medio logró descubrir un cargamento de marihuana valorado en mil millones de pesos. Este estupefaciente, camuflado ingeniosamente en un doble fondo de un camión, tenía como destino final la costa atlántica, específicamente Barranquilla. En el marco del plan choque Seguridad 360, nuestras unidades de la seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía Magdalena Medio, en un área de prevención en el kilómetro 71, vía Río Hermitaño-Lalizama, logran la inmovilización de un vehículo tipo camión, la captura de una persona y la incautación de dos toneladas 400 kilos de marihuana tipo creepy, representado en dosis, esto equivale a más de 2 millones 400 mil dosis de estupefacientes que sacamos del mercado, avaluado en aproximadamente mil millones de pesos. Este resultado representa un duro golpe a las bandas criminales que financia sus actividades ilícitas a través del narcotráfico. El conductor del vehículo fue capturado bajo el presunto delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Es de resaltar que este vehículo cubría la ruta Cali hacia la costa atlántica. El estupefaciente fue encontrado gracias a la pericia y la sagacidad de nuestros uniformados que custodian las vías del Magdalena Medio. Capturado estupefaciente y vehículo fue colocado a disposición de autoridad competente. En compañía del Ministerio Público, esta droga que incautamos fue quemada y destruida y no vuelve a las calles de nuestro país. Aseguran las autoridades que la ofensiva contra el narcotráfico y el microtráfico continuará con la implementación rigurosa de controles en todas las vías nacionales bajo la jurisdicción del Departamento de Policía Magdalena Medio. Estas medidas buscan prevenir la comercialización de drogas y sustancias químicas utilizadas en el procesamiento de alcaloides, fortaleciendo así la lucha contra el crimen organizado en la región.